Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según en el país que estemos y en el momento que lo estamos viendo. Los saludo a todos desde mi canal, desde mi consultorio en Mendoza, la República Argentina. Mi nombre es Alejandra Valls, para los que no me conocen, si no estás suscrito al canal, te pido por favor que te suscribas y le dejas la campanita, así cuando estamos haciendo rituales o estamos subiendo algún material, estés atento y no te quedes atrasado con las cositas que estamos haciendo. Bueno, vamos a hacer hoy día un endulzamiento, sería para que te pidan matrimonio, que siempre me dicen Alejandra, estamos hasta ahí pero no me pide más nada, no quiere juntarse, no quiere venirse a vivir conmigo, no quiere que convivamos, no quiere, las relaciones son hasta ahí nomás y se cortan. Entonces para eso, bueno, vamos a hacer hoy día este ritual que va a ser justamente para que les pidan o matrimonio o irse a vivir juntos o convivir o lo que sea, pero en conjunto, de a dos, ¿sí? Bueno, es un ritual muy bonito, muy sencillo, espero que me sigan los pasos, solamente tienen que copiarlo, no tienen que hacer más nada. Recuerden que los rituales se repiten hasta siete veces, lo pueden repetir entre unas dos veces por semana, pónganle los martes y los viernes, durante siete veces, se repiten siete veces, ¿sí? Bueno, vamos con las manos a la masa, a ver, vamos a empezar, van a necesitar un anillo, un anillo, yo tengo este, a ver si lo pueden ver, este anillito, vamos a necesitar el nombre de las dos personas que queremos que estén juntas, una rama de menta, vamos a necesitar una rosa, una rosa, una copa de champán, tiene que ser copa así, ¿bien? Una copa de esta, ahí está. Vamos a necesitar canela, un poco de champán, perfume de hombre y de mujer, y vamos a necesitar hilo rojo, hilo rojo, ¿sí? De este así, ¿ah? Hilo, cordón, lana, de color rojito, bueno. Vamos a hacer lo siguiente, primero que nada, vamos a poner la flor adentro de la copa del champán, ¿bien? Hasta ahí abajo. Vamos a poner las hojitas de menta, adentro de la copa, ¿bien? Así, adornadito, ¿bien? En el medio, en el medio de, de la copa, vamos a poner el papelito doblado, así, puesto adentro, puesto adentro del anillo, ahí va, ¿ven? Así, ¿dónde está la cámara acá? Ahí, parece que por ahí, así, el papelito adentro, ¿ah? Enroscadito adentro, o si no, lo podemos poner también así, de esta forma, a ver. Esto es muy fácil, lo pueden hacer, ya les he dicho ya, el día que lo pueden hacer, ahí, ¿ven? ¿Cómo quedan? Enganchadito en el anillo, bueno. Esto acá, obviamente, lo vamos a dejar atadito, para que esta persona, este hombre o esta mujer, solamente piensen en el anillo, en lo que estamos amarrando acá nosotros, ¿ah? Vamos a amarrar acá, así, y vamos a dar otras vueltas por el otro lado, así, así, y acá lo vamos a atar, ¿bien? Lo vamos a dejar atadito, voy a subir un poquito porque la cámara me queda un poco alta, ahí está, ahí está. Háganlo, no me pregunten si funciona o no funciona, ustedes saben que acá las cosas hay que hacerlas, ¿ah? Bien, ahí está, ahí está, el anillito atado con los nombres de las dos personas adentro. Si tienen una foto muy chiquitita, también lo pueden poner, ¿sí? Así que me van a preguntar, Alejandra, y si tengo la foto y no quiero poner el nombre, bueno, pongan la foto chiquita y que entre así en el anillo. Busquen un anillo ancho, ¿ah? Busquen un anillo anchito para que les cubra bien el papelito o la fotografía. Bueno, antes de poner esto, vamos a hacer lo siguiente, si lo que yo quiero atraer es un nombre, yo lo que voy a poner es el perfume de mujer. Adentro vamos a rociar la copa, por dentro y por fuera, así, hasta el pie, bien, con perfume y también le vamos a poner primero al que queremos atraer. Si yo quiero atraer a un hombre, voy a poner primero mi perfume y después el del hombre, ¿ah? Entonces ponemos por arriba y por abajo, ¿bien? Ahí está, un poquito. Adentro vamos a poner el anillo, así, como está, ¿bien? Vamos a llenar la copita con champán. Cualquier champán, que sea champán, no vinos espumando, ustedes saben que no trabajamos con vino, trabajamos con champán, acá, hasta arribita, hasta ahí, ¿ven? Bueno, ahora arriba vamos a ponerle canelita, canela, para endulzar, para endulzarlo bastante, 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 la canela tiene propiedades que son atractivas, despiertan el amor, despiertan las pasiones, las emociones, ¿me entienden? Así que, bueno, también le vamos a poner alrededor del plato, tiene que ser un plato redondo siempre, acuérdense, alrededor del plato, vamos a poner un poco de canela, vamos a dejar la cajita, acá a su costadito, y vamos a dejar la rama de, que nos sobró de menta, la vamos a dejar puesta al costadito, acá, bien, porque la menta también es afrodisíaca, vamos a rociar un poco el plato también con perfume, así, perfume de uno, perfume del otro, bien, no importa que no sea el perfume de la persona, pero lo que, lo que importa es que sean los dos perfumes, sí, de hombre y de mujer, miren qué lindo que ha quedado esto, a ver si lo puedo mostrar, ahí está, miren, y lo dejamos obviamente velando con la vela roja, que también se la vamos a poner acá en el plato, ahí está, para que esto tenga su fluidez normal, bien, ya les dije, me lo repiten días martes y viernes, durante siete veces, o sea, que tienen una, dos, tres semanas y media, sí, para trabajarlo, esto, lo repiten, cómo lo van a repetir, con el mismo anillo, la misma flor y las mismas cosas, no, esto, eso se tira, se descarta, sí, pero usamos el mismo anillo y usamos el mismo, los mismos productos, los mismos materiales, no hace falta que ocupen otros materiales o que vayan a buscar otras cosas, sí, si flores, sí, obviamente, rosa y si pueden conseguir rosa en rosado, mejor, porque es la que está representando en este caso a la mujer, si es un hombre el que lo va a hacer, por favor, que la rosa sea roja o que sea un clavel rojo, sí, entonces, bueno, acá les dejo este ritual maravilloso para que lo hagan, lo practiquen, recuerden que aquí hay que repetirlo, descarten lo que se puede descartar, obviamente, lo dejan esto desde hoy, por ejemplo, hoy martes, el viernes se repite, entonces, el viernes descartan todo y lo vuelven a realizar, sí, bueno, les mando mil saludos desde Mendoza en la República Argentina, recuerden, mi nombre es Alejandra Vaz, síganos en las redes sociales que estamos ahí, estamos en todas las redes, para consultas y todo eso, sale un número de teléfono, recuerden que no contesto Messenger, por favor, así que no, no, no manden por ahí porque no, no lo estoy contestando, porque no tengo tiempo, esta semana vamos a estar contestando los mensajes que han quedado colgados porque han sido muchos realmente y muchísimas gracias a todos, sí, bueno, les mando mil saludos, gracias, gracias, gracias por su apoyo, gracias, gracias, gracias a todos por seguirnos en el canal, por seguirnos en las redes, gracias, gracias, gracias a todos los que contratan nuestros servicios y les mando mil cariños y mil felicidades para este año, que tengan todos un mundo lleno de abundancia, de prosperidad, de éxito, de felicidad, de amor, de mucho trabajo, de éxito en el dinero, de, bueno, de que todo se multiplique y se sientuplique en su bolsillo, en su mente, en su corazón, en su alma, así es que, bueno, no dejen de suscribirse, anotarse en la campanita y recuerden Rituales de Alejandra Vaz, les mando un beso grandote para todos, que los quiero, los adoro muchísimo, así que, bueno, tengan cuidado, cuídense mucho, quiéranse, amen, para ser amados, primero quiéranse ustedes y después quieran a los demás, que es muy importante, no se posterguen, hagan todo lo que tienen que hacer y acá seguimos en cualquier momentito al pie del cañón, sí, gracias, gracias, gracias a todos y recuerden, mi nombre es Alejandra Vaz, nos vemos próximamente, chau, chau.